qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión traigo una nueva caja de ceras esta es una cera periférica y es útil para los fuentes flexibles en algunos comentarios me han preguntado que cómo pongo los cueles con qué cera los coloco y bueno esta es una cera que puede simplificar muchísimo nuestro trabajo generalmente cuando no la tengo la yo los hago con ser a toda estación o será rosa pero pues sabemos que en el laboratorio es necesario siempre economizar y ahorrar los tiempos esta es una marca mexicana la cera madena es una marca mexicana que se hace en el distrito federal o cdmx como se llama ahora ahí están los la dirección y el teléfono de contacto correo electrónico página etcétera entonces tiene varios tipos de calibres cera en barra cera azul y cera periférica que es la que estamos utilizando y la que vamos a ver la cera periférica bueno son como pequeños cilindros de cera y ya son cueles prefabricados o preformados siempre vienen separados con una con un papel antiadherente y pues bueno son estos bueno a mí me costó aproximadamente 60 pesos mexicanos entonces estos son los los cueles de cera este es el diámetro que tienen de unos 6 milímetros yo recomiendo siempre presionar un poquito para evitar que se que se formen burbujas hay ocasiones que me han preguntado que porque salen las burbujas aquí en los flexibles y pues muchas veces es por eso porque no se presiona o queda muy gruesa la entrada entonces una vez presionando lo no tanto no aplastando lo digamos que a la mitad un poquito más lo que me gusta es que están muy muy flexibles para para su adaptación yo esta es la manera en cómo coloco yo los cueles siempre en curva y también una de las cosas que me gusta ya que he visto en diferentes en diferentes post queda uniforme la entrada es uniforme entonces recordemos que estos cueles o estos bebederos entradas como les quieras llamar son son unas pequeñas tuberías por donde va a fluir el material entonces si lo yo pongo siempre el ejemplo de una tubería de drenaje porque porque siempre el caudal debe de ser fluido si nosotros dejamos irregularidades en estas partes obviamente el material va a ir tomando diferentes formas o ver tomando diferentes causas como si fuera no va a fluir vaya de una manera correcta entonces si colocamos estas formas de cera nos van a facilitar muchísimo la vida simplemente es adaptarla de hecho se corta muy fácil mi espátula no está caliente y listo se colocan así nada más resta sellarlos aquí quedó un poquito más largo listo ya nada más lo que resta es sellar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy maleable, muy recomendable para sus trabajos, entradas sobre todo para prótesis flexibles. No pierdes el tiempo, trae aproximadamente 30 cueles, 30 tubitos. La caja completa es muy duradera y es altamente recomendable. Aquí les dejo los datos para que si quieren preguntar si se distribuye en su país o en su ciudad, pues aquí está. Es un producto 100% mexicano de muy buena calidad. Ceras Maden no es un video que esté patrocinado, simplemente quise recomendarlo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta si les ha gustado este video, apóyenlo. Compartiendo también con sus amigos. Abajito en la descripción dejo mi correo de contacto para cualquier duda, aclaración, ahí estamos. Entonces, no olviden, Ceras Maden es una marca de ceras 100% recomendable. Nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Chao.